El listazo El regreso El comando explosivo Patrullando voy De ahora en adelante es puro rol Te hablaran de mi pero no saben quien soy El listazo, el maíto, de nuevo se apareció Patrullando voy De ahora en adelante es puro rol Te hablaran de mi pero no saben quien soy El listazo, el maíto, de nuevo se apareció Empezamos la tercera, pues me la vivo entre las zumbaderas Y aquí tengo pa' gastar en lo que quiera Por eso tengo feria y a Chile que me la rifo por ella Por amor yo no te lloro, pues si aquí es chingo de vieja Con Diosito por delante, mi flaquita me guía De bajada me topé con varios, ya voy de subida Puede que no tenga todo pero es cómoda mi vida Porque la vivo mejor que como antes la vivía Aquí ando, no más que ya ando solo sin el cuadro Me saludan muchos pero en nadie la confiamos Solo en mi flaca que me la tatuó en el brazo Se afirma, me siguen conociendo por listazo Ya nada me preocupa, tranquilo me desplazo Del gobierno no me escondo Nada le debo a los guachos De la que si me escondo Ese es de la pinche envidia Que ya es normal si vives en Néctar Lima Para Cesar Palas también en Lobo Bombo En VIP de Bucanas hasta el Chongo Bien engüilado pero sé lo que ando haciendo Y si a veces no publico es porque me la estoy viviendo Me gusta el peligro pero estamos conscientes De que algún día me va a sorprender la muerte No sé la hora o tampoco el momento exacto Pero ella sabe bien cuando vendrá por el listazo Patrullando voy De ahora en adelante es puro rol Te hablarán de mi pero no saben quien soy El listazo o el maito De nuevo se apareció Patrullando voy De ahora en adelante es puro rol Te hablarán de mi pero no saben quien soy El listazo o el maito De nuevo se apareció Les tengo malas noticias Me pude levantar para aquel que en el pasado Me quiso ver mal Lo que venga pa' adelante aquí le vamos a atorar Soy humilde y se me nota por mi forma de pensar Ponte verga me sobra más valor de lo que cuelga Albergazo listazo Mi apodo suena y suena Que ando en todo néctar ya no me verás estático Posando vuelta y vuelta como en los pinches tránsitos Mi primo el chirimiongo está haciendo tiempo en Chiapas Pero al rato sale se lo encarga a mi flaca Me apato ni el viejón ni Panchito el peluquero Desde allá donde se encuentran tira en paro si requiero Así está el pedo no dejo de avanzar Sin marcas por allá anda zumbando mi carnal Patrullando por la plaza pero sin anomalías Yo aquí ando a la orden bien pilas todo el día Gente malagradecida y varias gente panochona del barrio Pero por culo se van pa' la infona Les dio pa' abajo cuando vieron mi presencia Listazo pa' que te lo metas en la conciencia Patrullando voy De ahora en adelante es puro rol Te hablarán de mi pero no saben quien soy El listazo o el maito De nuevo se apareció Patrullando voy De ahora en adelante es puro rol Te hablarán de mi pero no saben quien soy El listazo o el maito De nuevo se apareció De nuevo se apareció La versión 3 Patrizazo El maito El regreso Y un saludo de parte de él Para el Rubén El bebé va de traja Pa' tatuador personal Ricky Ramírez Pa' sus barbers Pa' la iguana Pa' su carnalito el bachas Que estén en paz Saludos especiales Para el amor de su vida Porque tinta chelly Que nunca lo dejaba Pa' el menito El original el primerito Pa' su tío el panchera También están tirando tiempo y en champa En especial puta noción que me dejó a barco Pero sin su ayuda El mismo se adelanto Macabely